Ojo gozaimasu. Bienvenidos a mi clase de japonés. Seguimos aprendiendo juntos. En este video vamos a aprender a leer y escribir números en japonés. En este primer video para números vamos a ver de 0 hasta el 10. De 0 hasta el 10. Entonces, como siempre, acompáñenme con su lapicero y cuaderno. Vamos a empezar. Bien, entonces primero vamos a ver cómo se dice 0 en japonés. 0 se dice 0. 0. 0. 0. 0. También hay otra manera de decir 0. También se dice... 0. 0. 0. 0. 0. 0. Me parece suficiente. Solamente quiero que sepas... Solamente quiero que sepas por ahora que hay dos maneras de decir 0 en japonés. Con eso me parece suficiente. 0 es 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Seguimos con dos. San. San. Cuatro. Yon. 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 También hay otra manera de decir cuatro. También se dice. Si. Si. Al igual que. Cero. Ya veremos. Más adelante. Para qué se utiliza. Si. Y no se utiliza. Yon. Eso ya veremos más adelante. Y por eso. Por ahora. Solamente. Cuatro. Se dice. Yon. Me parece suficiente. Yon. Cuatro. Se dice. Yon. Seguimos con. Cinco. Cinco se dice. Go. Go. Cinco millas. Co. De ca-ki-ku-ke-ko. Con comillas. Go. De ga-gi-gu-ge-go. Go. Zero. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Zero. Ichi. Ni. San. Yon. Seguimos con seis. Seis se dice loku. Seguimos con siete. Se dice na, na, nana, nana, siete. También hay otra manera de decir nana, siete. También se dice shichi, shichi. Ya veremos más adelante para qué se utiliza shichi y no se utiliza nana. Por ahora siete, nana, suficiente. Y solamente quiero que sepas que hay no solamente nana, sino también hay otra manera de decir siete en japonés. Pero por ahora, nana, con nana, me parece suficiente. Seguimos con ocho. Hachi. Hade, hahi, fu, he, ho. Chide, ta, chi, tu, te, to. Hachi. Hachi. Nueve, se dice kyu. Kyu. Ki de, ka, ki, ku, ke, ko. Aquí tenemos yu. Yu de ya, yu, yo. Pero es más pequeño, más pequeña que otras, ¿no? Entonces, este yu, yu está junto con ki. Entonces, ki más yu, ya no es ki yu, sino es uno solo, ki, ki. Ki más yu, ya no es ki yu, sino es ki. Ki, es uno solo, ki, ki. U, u de, a, i, u, e, o, u. Ki, nueve, ki. Y nueve, también hay otra manera de decir nueve. También se dice, ku. Ku de, ka, ki, ku, ke, ko. Solamente, ku, ku. Nueve, ku. Más adelante ya veremos para qué se utiliza ku. Ku. Y por último, diez. Diez se dice, yu. Yuu. 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 Al igual que nueve, ki,u. Aquí tenemos, yu. Que está más pequeña que otras. Y aquí tenemos, ji. Ji de, za, ji, zu, ze, zo. Ji. Sin comillas, si de, za, si, su, ze, zo. Agregamos comillas, se convierte en ji de, za, ji, zu, ze, zo. Entonces, ji. Ji más yu de, ya, yu, yo. Ya no es ji, yu. Sino es, se convierte en ju. Uno solo. Ju. Ju. Yuu. Ji más, ji más yu. Ju. Ju. U de, a, i, u, e, o. Ju. Diez. Ju. Ju. Muy bien, gracias por acompañarme hasta aquí. Entonces, ya está cero hasta el diez. Zero. Ichi. Ni. San. Otra vez. Zero. Ichi. Ni. San. Yon. Yon. Go. Roku. Nana. Hachi. Kyu. Ju. En el próximo video, vamos a ver más números a partir de once hasta el veinte. Nos vemos en el próximo video también. Vamos a seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias. Arigato. Nos vemos. Chao. Chao.